Los vecinos están dispuestos a todo por garantizar la seguridad de esta zona de caja de agua, ¿no? Y por eso han colocado estos carteles. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento y por qué la autoridad no reacciona? Luis Vargas se encuentra con los vecinos de caja de agua para que nos cuenten más detalles de su día a día, de cómo es vivir en esta zona y por qué se vieron obligados a colocar estas advertencias. Luis. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. En imágenes leemos la advertencia que han lanzado los vecinos de la avenida Lima, aquí en San Juan del Urigancho, cansados de los constantes robos. Avenida Vigilada, estamos leyendo, vecinos unidos contra la delincuencia. Ratero, si te agarramos, escúchelo bien, ratero, si te agarramos, te linchamos. Este es el mensaje directo que los vecinos envían a los delincuentes que ya han tomado esta zona de San Juan del Urigancho. Y no solo es este letrero que vemos acá, este cartel, sino en imágenes vemos otro mensaje similar a este, una advertencia directa a los delincuentes. Nos comentaban que había otro letrero a la entrada de esta zona de caja de agua en San Juan del Urigancho. Sin embargo, la policía los ha quitado. Esta es una forma de disuadir, de alejar, de meter miedo a los delincuentes que los vecinos están cansados de que vengan acá a raquetear, a coger las mochilas, a levantar, a palanquear las casas. Estamos con una vecina. Cuéntame, tú has sufrido un robo, ¿no? Así es, joven. Nosotros, por muchos años, hemos guardado nuestra movilidad en el front y de nuestra casa. Nunca nos ha sucedido nada. A raíz de que la comisaría se ha mudado a su nuevo local, hemos sufrido robos. A mi tío le han robado la moto, al vecino le han robado el auto, a los otros vecinos le han palanqueado la puerta, a dos cuadras de la tienda más han robado a una de nuestras vecinas, incluso nos indigna que sea una de nuestras vecinas más necesitadas. Lo poco que tenía, ellos se lo han llevado. Es injusto. Mientras nosotros queremos luchar contra la delincuencia con carteles disuasivos, viene la policía y nos lo quiere quitar. Nuestro fruto, nuestras cuotas, nuestro esfuerzo, nuestras reuniones día a día en las noches para poder combatir la delincuencia y ellos, en vez de apoyarnos vecinos o televidentes, usted que nos está escuchando, nos están quitando los carteles. Los que han cruzado el túnel, el nuevo túnel Santa Rosa, todos ellos se habrán podido dar cuenta que nosotros estamos unidos. Somos vecinos organizados, como dice el cartel. Nosotros estamos ya muy pronto a comprarnos nuestras alarmas comunitarias. La municipalidad no nos apoya ni siquiera con una asesoría, la policía tampoco. Esto es una injusticia, que vengan y nos quiten los carteles. Por eso es que hoy estamos aquí presentándole nuestro caso, porque no, vecinos de otros distritos, no debemos dejarnos, no podemos callar porque los delincuentes no vienen con delicadeza, ellos vienen con agresividad. Y nosotros, los vecinos organizados, estamos preparados, estamos juntos. Aquí se vive, ya están cansados de los constantes robos, raqueteos, robos al paso. Incluso acá hay una señora que también ha sufrido víctima, ha sido víctima en su propio barrio, en su propia zona de los delincuentes. Sí, el día miércoles a mi hijo lo asaltaron en la puerta de mi casa, con pistola, fueron dos. Le quitaron todo, sus documentos, le quitaron todas sus pertenencias. Gracias a Dios no le hicieron nada porque él supo manejar la situación. Pero de todas maneras, no sé, que el gobierno haga algo, porque esto ya es imposible ya, de verdad. O sea, atacan sin corazón, de frente, y si la persona no tiene dinero, no tiene algo, de frente los... Y la golpean, hasta lo matan. Madre Pamela, ¿las escucho? Sí, es verdad lo que están contando, porque es como que si durante un tiempo nos hubiésemos resignado a que nos roben, ¿no? Pero que nos roben, y encima que nos golpeen, que nos traten con violencia, que nos disparen, y hasta que puedan matar a nuestros seres queridos, la verdad es que esto supera ya toda la tolerancia que puede haber contra la delincuencia. Y acá hay una responsabilidad muy grande del comisario de la zona, porque lo que estamos viendo es a vecinos organizados, que están clamando por ayuda, asesoría, apoyo, y bien se saben las experiencias que se han visto, en donde comisaría, vecinos y municipalidad que trabajan juntos logran tener efectos positivos en esta lucha contra la delincuencia, y prácticamente ellos se sienten abandonados. Con razón están, se entiende, mejor dicho, que estén tomando estas medidas radicales. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado, porque la delgada línea en la que ellos se encuentran, en la que podrían cruzar los márgenes de la ley, y ellos también convertirse en delincuentes, porque no se puede tomar la justicia entre sus manos. ¿Ellos ya han tenido algún caso de esos en que han capturado algún delincuente y lo han linchado? ¿No? Si me escucha, o hemos perdido contacto, esa es la información que yo quería saber, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. Y no solamente eso que tú comentas, Mabel, sino está el hecho de que los delincuentes pueden reaccionar, incluso con más violencia contra ellos, ¿no? Porque podrían tomar hasta venganza, llegar a identificar personalmente a los vecinos, y ante la acción, ante la inacción por parte de la policía, y ante la reacción también por parte de los vecinos, ellos también podrían ser mucho más violentos con ellos. Luis. Sí, acaba de llegar una móvil de serenazgo de San Juan del Urigancho, a raíz de que estamos transmitiendo en vivo la exigencia de los vecinos, que es lo que todo el mundo pide, seguridad, no están pidiendo nada más que seguridad en su propia zona, y que no se lleven los carteles, que es una forma de disuadir, alejar, a espantar a los delincuentes que ya han tomado esta zona de caja de agua en San Juan del Urigancho. Muchas gracias, Luis, por la información.